El gringo Carl, ¿recuerdan? Sí, el que bailaba su vainito. Pero ahora le pongo huevos a la villa. Alejado hace varios años de los escenarios y de aquellos bailes imborrables, hoy a dos horas y media de la ciudad, cerca Santa Rosa de Quibes, la Sierra de Lima, nos recibe el gringo Carl en la tranquilidad del campo para mostrarnos su faceta de granjero, ¿quién lo diría ni en sus mejores sueños? Magali, te presento mis huevos de codorniz, no vas a pensar mal. Aquí tengo más de 8 mil codornices y me ha costado sangre, sudor y lágrimas. El gringo Carl a sus 38 años ha emprendido este nuevo negocio a raíz de la pandemia. Ven, no se quedó de brazos cruzados y ahora cría y vende huevos de codorniz, aunque en el camino hayan habido pérdidas. ¡Ay, gringo! Compré mil codornices y solo 500 llegaron vivos a la casa. No sabía absolutamente nada de codorniz. Poco a poco fue aprendiendo más sobre el cuidado de estas aves, por las que se levanta temprano a limpiar y a cargar el alimento de las que hoy son su fuente de ingreso económico. Ahí está el gringo Carl champeando. ¿Quién hubiera pensado verme así, lejos de los escenarios, aquí cargando sacos? Pero antes de dedicarse a la venta de huevos de codorniz, él tuvo otros trabajos. Mi conocimiento de la soldadura me ha salvado momentos difíciles, que me ha puesto un par de solcitos en el bolsillo. Y hasta fue mecánico y planchador de carros, pero la cuarentena llegó y fue ahí donde encontró en los huevos su salvación. Con los huevitos de codorniz sobrevivimos, yendo de pueblo en pueblo, vendiendo huevitos de codorniz. En ese tiempo eran en bolsitas nomás, de 50 huevitos. Ahora al gringo le sobran los huevos, aunque estuvo cuatro veces por irse a la quiebra, pero no tiró la toalla, todo lo contrario, le empezó a sacar hasta el IGB. Hasta el guano va para alimentar nuestras verduras. Aquí no se pierde nada, todo se vende. Póngame todos los huevitos, es que hay mucha gente que necesita de sus huevitos. Ahora él produce millares de huevitos al mes, un negocio que se volvió rentable, convirtiéndose en todo un empresario. Yo produzco ocho mil diarios. ¿Cuarenta mil semanales? Cuarenta mil semanales. Aparte de esto, vendo otros 150 mil huevos de otros emprendedores de codorniz. ¡Hola, Mela! Con razón, pues, ya descartó volver a los escenarios, aunque dice extrañarlo de vez en cuando, pero ahora prefiere pasar su tiempo entre jaulas, maíz, plumas y huevos, todo un granjero que tiene el corazón ocupado desde hace tres años. En el dos mil dieciocho, en el mes de mayo, estaba pasando por Coyique, tenía un dolor de muela que ya no soporté. Vi el consultorio, entré, bueno, ahí la conocí, me curró el diente. Hace menos de un mes el gringo se convirtió en padre al lado de su actual pareja Milagros de 35 años, una odontóloga huancaína que le ha dado sentido a su vida. Ahí la conocí, un par de salidas, nació el amor y de fruto de este amor nació mi princesita hermosa. Sin duda un personaje que ha sabido reinventarse más de una vez, con sus errores y sus aciertos, pero que ahora asegura estar en su mejor momento, por eso ahora piensa volar con sus miles de aves. Yo me cuidaré viendo a ustedes y a ustedes me vuelven millonario. ¡Suscríbete al canal!